Veracidad y credibilidad, eso es en directo, su revista informativa. Demandan al alcalde de Nueva York por agresión sexual. Adam lo niega. Los cerezas del Valle del Gerote. Aunque el gobierno dominicano insiste en negar el establecimiento de un puente aéreo humanitario. Lo podrá ver en todo Estados Unidos por TV Quisqueya, canal 1027 y en República Dominicana por Vega TV. Te esperamos.